¡Qué lástima! Si fueras todo lo importante de mí Me resultaste tan traidora y tan perdida Con todo lo que yo te quería ¡Qué lástima! No te bastaron pa' comprarte mis caricias Y que mi amor no cubra lo que tú querías Nunca pensé que con dinero Puedas tener ese ambicioso corazón ¡Ay! ¡Qué lástima! No te bastaron mil detalles de acondía Te enamoró la plata y no lo que sentía El tiempo sabe y te compruebo Podrás comprar todito, todo con dinero Pero nunca un gran amor ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Estaba tan traidora y tan perdida Por todo lo que yo te quería ¡Qué lástima! No te bastaron pa' comprarte mis caricias Y que mi amor no cubra lo que tú querías Y que mi amor no cubra lo que tú querías Nunca pensé que con dinero Puedas tener ese ambicioso corazón ¡Ay! ¡Qué lástima! ¡Ay! ¡Qué lástima! No te bastaron mil detalles de acondía Te enamoró la plata y no lo que sentía El tiempo sabe y te compruebo Podrás comprar todito, todo con dinero Pero nunca un gran amor Pero nunca un gran amor ¡Ay! Bien Y Sleamor Resid �os El tiempo Lo En Es Lo 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 El Lo